Mujeres Pañales de tenla y todo eso Y aquí, hombre, aquí no quieren ni No quieren ni No quieren ni limpiarlos, más bien Bueno, te digo todo, ni cuidarlos No, este Por Dios te lo juro que Toda la noche Me levanto, lo cuido, lo cambio Más ahorita que se levanten Todo le hago yo Todo le hago yo, desde que se enferma Un poquito uno Desde que se enferma yo no fui enviado O sea, a mí no me van a decir nada Yo lo quiero como Si fueran mis ojos Ah, papito Dile, ahorita con el muchacho Te veo que te quiero mucho Y tú me quieres a mí Mucho Me quieres a mí mucho Dile, muchacho Oye, Juan Y entonces Se te hizo del baño Y no alcanzaste a comprar los pañales antes No, estaba comprándolos, pero en eso sí Y a cambiarlo, pues no hay de otra Sí, pero mira Mira, ahorita la vamos a disfrazar Listo para la otra Listo para la otra No, ya no Ya decías que eres mecánico Pero ahorita no tienes chamba No tengo chamba, ahorita lo desluchado Pero... ¿Y cómo la vas a hacer ahora para la Navidad? Dios no me deje de la mano Pues... Me vamos a pasar calmados ahí en la casa Y este Nada, papito Aunque tengamos que comer Y el niño esté bien Uy, lo demás Lo demás sale sobrando Ya, espera, espera Lo demás sale sobrando ¿Y con quién la van a pasar? Nosotros ahí en la casa Lo demás Lo voy a llevar un rato con su mamá Y... Porque eres divorciado, ¿no? Sí, lo voy a llevar un rato con su mamá Y con mi ex Que estén un ratito ahí Un rato ahí Porque a él no le gusta estar allá mucho, pues Porque... El oro lo tratan mal, pues Bueno, ¿y por qué lo tienes tú y no su mamá? Porque su mamá anda mal, no te digo, pues ¡Muy guapo! ¡Dame un beso! ¿Listo Iker? Para la otra ¡Dame un beso! ¿Quieres mucho? Mira, un besito A ver, papito Sienta yo para limpiarte la carita ¡Oh! Este niño... ¡Muy bien! ¡Muy bien! Este niño no se va con nadie más que conmigo Y yo no dejo que se vaya con nadie más que conmigo ¡Muy guapo! ¿La verdad que me quieres mucho? ¿Sí? Dile, muchacho ¡Quiero mucho a mi papá! A mí, pues déjame que entre, moquitos Para abrirte el carrito Bueno